Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Suicide Pero hoy es un reto algo especial ¿Por qué tal conmigo? Okami, hablo de fondo Oli Este fue un reto muy raro, muy especial Bueno, especial y tanto especial como ella, madre mía No sé si me dejará la... me pasará una foto Pero bueno, en este caso vamos a hacer un reto de enseñando a jugar a una novata Pero una novata que bueno, se acaba de comprar la cuenta ahora, ¿vale? O sea, una cuenta desde cero, tenía la Deluxe Edition Cogete el que tú quieras No sé cuál es de cada uno A Valkyria si quieres Ahí está, a la amarilla Te la acaban de quitar justo Pues cógete al rojo, al debajo Ah, mierda Ahí estamos Vale, cámbiate la escopeta Dale a la derecha en el arma Uf, perfecto Vale, una cosa muy curiosa que me he dado cuenta antes Porque decía, no, es que no soy capaz de hacer no sé qué Digo, ¿pero qué? ¿De muñeca o de ratón? O sea, perdón, ¿de muñeca o de brazo? Me dice, no lo sé Gente, literalmente juega con el ratón debajo del teclado Y ya no solo eso, sino que aparte de jugar así Juega con el ratón de lado Una locura, la verdad, una locura A ver si... Me he echado por aquí Vale, perfecto Estamos grabando por Discord, ¿vale? Porque, pues eso, por Discord Así que es la grabación O sea, es la creación de Discord Vale, a ver, lo que tienes que hacer Como... Realmente no es tu primera partida Porque ya jugamos una vez juntos, tal y cual Una tarde todas juntas, tal y cual Lo que vas a hacer es, pues, apuntar alguna ventana ¿Vale? Porque... Tampoco vas a poder hacer mucho, la verdad Vale De hecho, mira, a tu izquierda vas a tener una puerta doble Esa puerta, ¿vale? Ahí está A tu botón del medio de habilidad Puedes tirar trampas, ¿vale? Ahí, las tiras al suelo Sí Vale, ahí está Si alguien pasa por ahí, se pincha, ¿vale? Y va más lento y todo eso Mira, ¿ves esas paredes de tu derecha? Las de detrás tuyas Las grises, las blancas Las blanquecitas Esas se pueden reforzar Te acercas y le das a la F, ¿vale? Vale, mientras refuerzas todas las que tienes Que vas a tener ratillo Voy explicando Gente, ella, literal No es jugadora de shooters ¿Vale? Por lo que es Y perdona que te diga Una negada en los shooters, la verdad La negada Porque, en fin Esa jugadora así con el ratón Me cago en 10 Venga, caramelo Cada uno puede jugar como quiera Ya, bueno Pero es que si luego Tiene un Una discordia en su cabeza De ¿Eres huevo de muñeca? ¿O de brazo? Vale, detrás tú ya tienes una ventana No te quedes ahí, Ocami Justamente Ahí, ¿vale? Vale ¿Has visto las puertas que hay, verdad? ¿Qué maravilla me están dando? Vale, pues nunca te pongas de Pues nunca te pongas de frente a una puerta ¿Vale? Mira Vale Yo te voy a dejar a ti tranquilita Gente, este va a ser como un inicio Un poco estambólico, ¿vale? Vamos a dejarla un poco libremente a ella Y ya iremos viendo ¿Vale? A ver dónde puede ir apoyándola Vale ¿Ves esas lucesitas azules Que están justo encima de la puerta? Dispara justo entre medio de ellas Un tiro Ahí Pero una vez No Ahí está, perfecto Bueno, la da tu compañero Pero sí, está bien ¿Tienes un trozo que viene para ti? ¿Dónde? A tu izquierda ¿No lo he escuchado? Pero ya la han matado La han matado Ah ¿Qué? ¡Hala! Han metado a gente Sí, pero bueno Tú has de entrada a puerta Que me han abierto Esto va a acabar horrible, gente Quería que fuera como un Eso O un reto Enseñando tal y cual Pero claro Es muy, muy nueva Y aquí hay años De entrenamiento, gente Vale Por tu izquierda viene gente Pero por esa puerta doble también ¿Vale? Por cierto Tiene una cuenta nueva Y tiene una cuenta a nivel cero Por lo que todo el mundo Debería empezar igual que ella ¿Vale? Vale Están justo detrás tuya Vas a hacer una cosita A la G tienes granadas No le des ¿Vale? Justo detrás tuya Tienes una pared Esa pared Tienes que romperla ¿Vale? La gris La gris A tu derecha Esa ¿Vale? Tírala y la granada No Pero es No pasa nada Ahí está el mejor enemigo ¿Tienes un enemigo adentro? Donde has abierto ¿Vale? A tu derecha ¿Vas a tener? ¿Has visto uno? A tu izquierda 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 ¿Dónde? En la bomba Lo tienes metido dentro ¿Dónde? Justamente detrás de esa bomba Justo ¡Oh! Lo ha matado Lo ha matado Agárate Control ¡Corre! ¡Corre! ¡Pobrecita! Ay, que se muere ya sola, tío Tón casquilla, tú Tón casquilla Pobrecita Vale, daba el 5 para cambiar de cámara Ahí está Con la misma tu compi se lo hace A ver, es normal, ¿eh? No sabes los controles No sabes la dinámica Este, por ejemplo, sabe jugar ya bastante Un poco más que tú, seguro Smurf Nada, Smurf no Bueno, posiblemente Igual es una smurf de plata, ¿sabes? ¿Se lo hace? No lo da tiempo de milagro ¿Y el jackal ese dónde estaba? Madre mía, todo perdido que estaba, tío Este era como tú Pobrecito Vale, igualmente Baja defensa, ¿vale? Oye, bastante Naive, bastante decente No puedo Es que claro, tampoco puedo decir Detrás de la bomba de tal Porque dices ¿Qué bomba? ¿Esto qué es? ¿Qué es una bomba, sabes? Bueno, cógete si creas el mismo personaje Para así ir maineándolo Ahí está Es un personaje bastante chulo, ¿eh? Personaje que pone trampas Pone, pues eso Tiene para abrir rotaciones con la granada Tiene un arma que no se va mucho ¿Vale? Que por eso te lo he dejado Vale Eso sí ¿Puedo decir lo de los reflejos de antes? ¿El qué? Lo de cuando tienes que compartir la pantalla y etc Es que yo no creo que eso sea cierto Porque, gente Cuando tienes que compartir el Discord y tal Tiene que hacer un movimiento rápido ¿Vale? Porque tiene que estar con el juego abierto Pero tiene que quitarlo Y el relobe ese Y antes de que se cierre el juego Tiene que compartirlo, ¿vale? Y decía No, es que no tengo reflejo Y en plan Sí que tengo reflejo Pasé que igual Como me pasaba a mí antiguamente ¿Vale? Ella no es consciente de Eh Mejor dicho ¿No es consciente o no? En tu momento me reforzando ¿Vale? Las paredes blanquecinas ¿Vale? Para que tú lo sepas Esa Entonces refuérzalas todas Esa es la de tu derecha ¿Vale? Ella no es consciente O todavía no está acostumbrada A que cuando ella ve algo Puede hacer algo al mismo tiempo ¿Vale? ¿Qué pasa? Al principio Eso me pasó a mí Eh Me costó mucho entender Que cuando yo veo algo Tengo que reaccionar igual de rápido ¿Sabes? Porque yo puedo ver algo Y no reaccionar a eso Hasta hace O sea Hasta mucho más tarde ¿Vale? Porque yo le digo a ella Mira a tu izquierda Y hasta que ella piensa ¿Me refuerzo? Sí, refuerza Perdón Sí, sí, dale, dale Que yo le puedo decir a ella Mira a tu derecha Hasta que ella lo entiende Lo recaba Y lo expulsa Digamos en su cerebro O sea Tarda un rato Eso tiene que ser algo instintivo ¿Sabes? Reforza, refuerza El F Pero bueno Me pedisteis retos complicados Y aquí tenemos uno Complicado No, imposible La verdad El reto está en que ella tenga que ganar esta partida Me caes muy mal ahora mismo Es que se mete mucho conmigo Gente Se mete mucho conmigo Muy bien ¿Ves? Eso es muy bien Tira la granada justo a tu derecha En la pared de esa que has abierto Que hay Hay una No, hay una pared Perdón Hay una puerta A tu derecha Ahí Esa pared blanca Ese tío la va a reforzar Pues si la va a reforzar Ni caso Vale Vale Pues tú cubres esta posición de aquí Aquí viene una A tu izquierda Por ahí viene la gente ¿Vale? ¿Por aquí? Sí Ah, estas no las pueden romper Esa no Esa no Vale Entonces me quedo yo por aquí Como tú veas Eso ya como tú quieras ¿Vale? Puedes ponerte ya a apuntar Inclinándote con el arma Y etc Así ves Tienes un pelín más de ángulo De eso lo que puedes hacer Es desde aquí Coger ángulo ya Hasta donde van a venir O sea, desde donde van a venir Un poquito más a la izquierda Le voy a hacer un headshot al otro Verás Sí Confío Bueno, tienes en la puerta Que está justo delante tuyo ¿Vale? A tu izquierda Vamos a apuntar a tu izquierda Vale Qué nervios, eh Tiene eso yo y Porque se queda tan quieta Que no sé si se le ha quedado Pillar el discoro ¿O qué? ¿Sabes? Este ya lo has hecho Ya veo, ya ¿Lo estás escuchando por el esto? Sí Pues está dentro de la tuya ¿Dónde? No los veo Ya, pero sí que los he escuchado O sea, no, no sé si los he escuchado Que... No lo sé Vale, vale Detrás, ¿vale? Justamente detrás Ok ¿Por aquí? Sí Han entrado ya Que hay que ir Que alguno se te asoma ¿Quedo yo sola? Sí ¿Qué me estás contando? Mira la puerta Puerta, puerta, puerta Aguante Que tienen que picar Esa es muy buena Vale, recarga Al cuadra y voy así Al R Y apunto otra vez a la misma puerta ¿Vale? Apunto más alto Apunto más alto Vale, como tal Tendré que ir a otra bomba Pero como va a ser complicado Haz lo que tú creas ¿Vale? Eso es que ha entrado No, no, detrás Detrás, detrás Han entrado la otra bomba ¿Lo has visto? Pasa por ahí Pasa por ahí Eso no te hace daño a ti Pasa, pasa Está plantando la bomba de A ¿Vale? Justamente detrás A tu izquierda Ahí lo tienes ¿Vale? ¿Vale? ¿Tienes otro más dentro? Izquierda, izquierda, topi Oh, NT Bueno, he sido la que más aguantado Bueno, no te doy por qué ser bueno Eso, ¿sabes? He sido la que más aguantado Ya, bueno Si te escondes en la esquina Ahí está, madre Que te parejo Dice Uy, he escuchado algo ¿Tienes los cascos bien puestos, Cami? Sí Ah, para decir que nada Que igual tiene al revés Igual te haciendo un reto o algo Bromita, Cami Bromita ¿Al cual esponjo? El que tú quieras Y... No sé ¿Cuál crees que es más fácil? Jackal, el lila A izquierda Eso Vale ¿Así? ¿Con esto? Sí, está bien así Es lo que he dicho al principio ¿Vale, gente? O sea, ella no... La estáis viendo aquí Que literalmente parece Que no tiene reflejo en ninguno ¿Vale? Parece como que le tiran Una lata a la cabeza Y reacciona a otros segundos ¿Vale? Pero no, ¿vale? Porque ella también no... No tiene ese... Como ese cable unido ¿Vale? O sea, ese cable ahí conectado De... Escucho algo Reacciona ante ese algo ¿Sabes? O ve algo Y reacciona ante eso Que ha visto Es normal ¿Vale? Va a ser un reto complicado También te digo, Cami Tienes muchas horas por delante Pero yo te digo una cosa Yo te recomendaría Que lo del... Lo del ratón Lo pusieras bien, ¿eh? Probaré Es que eso no es normal Bueno, pues vale Es que... Esto es el teclado Aquí el ratón Y en vez del ratón así Así Se juega pegándose Es rarísimo En sí, la mesa tiene que ser enorme, ¿no? Para que te quepa todo ahí Super guay Ahora tiene que ser ancha Claro Okami, aparte de R6 ¿A qué más juegos juegas? ¿De Shooters? Sí Pues he jugado al Paladins Y al Overwatch ¿Y un juego de verdad? En plan Es broma, broma Los Ships El Stardew Valley Yo no juego Shooters Ya, no, no, no Me ha faltado Eh, aquí ya no puedes matarme, ¿eh? Anda A ver, yo me puedo meter contigo tranquilamente Es que, gente Parece que no Pero ella Tiene una voz muy Muy bonita Evangelical Pero se mete un montón conmigo, ¿vale? Está todo el día metiéndose conmigo La verdad Me llama viejo Todo el rato Que puede Da cual, ¿eh? Todo el rato Y él se mete conmigo Que no se engañe Pues normal De santo no tiene nada Pues normal Mira, tus copias han entrado ya, ¿vale? Sí, ¿yo por dónde entro? Por ahí Por ahí Al espacio Vale, cuidado con tu derecha Con un pasillo que hay justamente Vale, pero cuando digo Cuando digo tu derecha Dejen para tu derecha No que te des la vuelta Y mire Es tu No, no, ya Pero Vale, arriba Bueno Salta del mapa Rápido, rápido Salta del mapa Salta, salta Salta, salta Y apunta la ventana esta Desde muy lejos Vale, lo que pasa Es que han interrogado A Leon, ¿vale? Apunta, apunta, apunta Vale Vale, hasta allá Podéis entrar de nuevo Pues te vas a quedar Otra vez sola, ¿eh? Vale, el jujito Va a entrar para aquí Para ver No corras mucho Porque te pueden escuchar O que a mí tiene dos marchas O corre O se queda aquí A punta arriba Apunta para aquí ¿Vale? Apunta, apunta, apunta Me quedan Años, ¿eh? Gente de entrenamiento Sobre todo Que tampoco Es que haya tenido Experiencia Apenas De Sí, de en shooters Vale, mucho ojito Con la puerta Guarda de tu izquierda ¿Istierda? ¿Detrás? Oh Ha venido Desde la Ah, os va a pasar Por delante Nada Ya, os va a pasar Por delante A vosotros Bueno, pues ahora Que confía en el compañero A ver, Ocami Te digo Te falta mucho jugar Pero jugar en solitario Para entender el juego ¿Qué pasa? Que se lo dije hace ¿Cuántos jugamos en directo? ¿Hace cuántos? ¿Tremón y media? Puede ser ¿Cuántas veces jugaste entonces? Una tarde Fue al de siguiente Fue al de siguiente ¿No? Yo creo No Aún pasó tiempo Ah, vale Pero jugaste con la Con la cuenta mía La de Lady Selena Ajá Cierto Yo, gente Como recomendación Que le eche muchas horas Que le eche mucho ¿Sabes? Porque ella dice que quiere Fíjate Es que esto ¿Por qué ha venido este reto, gente? Porque ella ¿Vale? Quiere hacer un 1 vs 1 Contra mí Y humillarme ¿Vale? Digo, pues Pues no te queda tiempo La verdad No te queda tiempo ¿Eres creyente, Okami? No Con todos los milagros Se complican, eh Los milagros se complican Mira este pobre Se esconde como una roda Eh, pero igual se la puede hacer, eh Ve, esto nunca se hace ¿Vale? Ahí va Madre mía ¿Qué cojones? Nada Ahí se ha asustado el pobre Tú, pobrecito Se ha asustado ¿Cómo que 0 vs 1? Sí, claro Porque el otro ha ganado Y ahora tiene que defusar la bomba Ah, vale Ay, una pena Una pena Casi lo haces, eh A ver, mate igualmente A 1 o 2, ¿verdad? Dale al tabulador Y... ¿A 2? Eh Pues mira Hay gente peor que tú Mira, mira Ese con 10 de pin, eh O sea, que lo ha hecho mucho Joder Digo, dentro de lo malo Lo has hecho bien Vale Lo he dicho muchas horas, Okami Ya Y cambia el rato Y cambia el rato A 2 o 3 o 1 Y cambia el rato No 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 ¡Suscríbete al canal!